El tema, identidades trigonométricas. Voy a hacer una explicación bien rápida de lo que son identidades trigonométricas, pero no voy a explicar teoría, o sea, esa parte es un poquito osca, vamos a, larga. De frente vamos a irnos a lo que son las fórmulas. Las identidades trigonométricas son fórmulas, son fórmulas que utilizan razones trigonométricas, de ahí el nombre, ¿no? Tenemos cuatro secciones, ¿no? Tenemos las identidades recíprocas, ¿no? Las por división o también se llaman por cociente, las pitagóricas, y tenemos las identidades auxiliares que también nos van a ayudar a hacer mucho más fácil y sencillo el problema, ¿no? Vamos a ver aquí, las he englobado en una tablita, una tablita bien bonita. Ustedes ven todas las identidades aquí. En su momento voy a explicar cada una de ellas, bueno, si las vamos a usar, si las vamos a usar o no, pero las identidades, ¿cómo se resuelve un problema de identidades trigonométricas? Lo principal aquí no es memorizar tanto las fórmulas que sí ayuda. Lo que me interesa aquí es más que todo hacer un traslape, un cambio, ¿verdad? Cada vez que tú tengas un problema de reducción de identidades trigonométricas va a ser el siguiente cambio. Vamos a seleccionar una hoja nueva acá. Vamos a hacer que el problema se reduzca a senos y a cosenos. Esa es la base, esa es la idea. O sea, reducirlo a senos y a cosenos. Por ejemplo, si tú ves por ahí una secante de X, debes volverlo o seno o coseno. En este caso, la secante es la inversa del coseno. Entonces, lo cambias a la inversa del coseno. Ya está. Otro ejemplo. Si tú ves, por ejemplo, hay una tangente de X, puedes volverlo seno de X entre coseno de X. Todo se reduce a ello. A volver, en su momento, todo a seno y a coseno. Bien. Y obviamente, ahí también están las pitagóricas. Que bueno, hay varias maneras de representar las pitagóricas. Esta es mi favorita. Bueno, seno al cuadrado más coseno al cuadrado es igual a 1. También tengo esta que yo la represento de esta manera porque para mí es más fácil hacerlo de esta manera. Y esta también, ¿no? Que también está en la tabla. Solo que están escritas de otra forma. Mira, las tablas están escritas de otra manera. Aquí están las pitagóricas. Mira, están escritas de otra forma. Ah, no, no. Sí la han escrito en realidad. Sí han escrito de la forma que yo he hecho. Pero la fórmula en sí es esta. Pero proviene de ella misma. Entonces, las pitagóricas también son importantes. Bien. Esto, bueno, esto no lo borro. No lo necesito. Entonces, sabiendo eso, conociendo esas leyes, conociendo esas propiedades, yo quisiera avanzar unos problemitas. Tengo en realidad unos, ¿cuántos problemas tengo? ¿Ocho? ¿Nueve? Tengo un montón de problemas. Ya tengo un montón de problemas. Tengo de, primero, este nivel básico, nivel intermedio, avanzado, academia. Y por ahí tengo de universidades que son tres. Tengo de la UNAC. Tengo de la UNAL. Tengo este de la, de un concurso de becas de la César Vallejo. Y tengo este que es de la UNI. Me olvidé ponerle. Me olvidé ponerle. Ya lo voy a poner ahorita, ¿ya? Es fácil. Le lo pongo a un costadito. Este es de la UNI. De la UNI. La UNI 2014, si no me equivoco. No me he fijado bien el año, pero este es UNI. UNI 2014. O sea, lo he hecho demasiado segmentado el tema de identidades para que se pueda entender rápidamente. Y sí, todo está ordenado. De lo más difícil, de lo más fácil a lo más complicado. O sea, obviamente el de UNI es el más difícil de todos. En general, ¿no? Le recuerdo que aquí solamente van a haber identidades trigonométricas. No vamos a ver doble, no vamos a ver triple, no vamos a ver identidades compuestas, ni nada por el estilo. Ni ángulo mitad. Eso es otro tema. Muy bien. Vamos a empezar con este problema. Dice, calcular el orden de N de tal manera que cumple lo siguiente. Vamos a copiarlo aquí, si no se ve. Dice ahí que tiene que cumplir que seno de X más coseno de X por tangente de X más cotangente de X debe ser igual a N más cosecante de X. Me piden el valor de N. Muy bien. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ya primero esto que está acá, seno de X y coseno de X está bien. No lo vamos a tocar todavía. Ahora, tangente y cotangente sí lo vamos a tocar. ¿Por qué? Vamos a hacer que esto cambie a otra forma. Vamos a utilizar en este caso la identidad que está por acá, que sería... ¿Dónde está? Esta. Tangente más cotangente va a ser igual a secante por cosecante. Entonces, tangente más cotangente lo tengo aquí, lo voy a cambiar por secante por cosecante. Ya está, ya hice el cambio. Continuamos. Es igual a N más cosecante de X, ¿no? Bien. Ahora, ¿qué voy a seguir haciendo? Voy a transformar ese secante y esa cosecante. Esto lo vamos a transformar... Espérez un ratito. A ver. Rojito, rojito. Lo vamos a transformar en sus inversas, ¿no? Vamos a transformarlo en sus inversas, que sería... La inversa de secante es 1 entre coseno. Y la inversa de cosecante es 1 entre seno. Ahí está. Todo es igual... Todo va a ser igual a N más cosecante de X. Está donde le he tocado eso. Bueno, arriba multiplico seno de X más coseno por dos unos. Aquí arriba quedaría seno más coseno. Abajo quedaría seno por coseno. Y eso es igual a N más cosecante de X. Mira que el problema ya se resolvió solito. ¿Por qué? Porque lo que voy a hacer es... Cada uno de estos los voy a separar. Mira. Va a ser seno de X entre lo de abajo, que sería seno por coseno. Más coseno de X entre lo de abajo, entre seno por coseno. He separado en dos fracciones. Y esto es igual a N más cosecante de X. ¡Qué fea letra! ¿Me está saliendo? Muy bien. Aquí seno y seno se van. Te quedaría uno entre coseno. Acá, coseno y coseno se van. Te quedaría uno sobre seno. Y eso es igual a N más cosecante de X. Pero tú recuerda. Mira aquí lo que podemos hacer. Uno entre coseno es secante de X. Uno entre seno es cosecante de X. Y eso es igual a N más cosecante de X. Se va cosecante. Te queda el valor de N, que es secante de X. Y esa sería mi respuesta. La clave de bueno. ¿Bien? Entonces, te das cuenta que aquí solamente hemos reducido un poquito de operaciones combinadas. Y más que todo, el reemplazar en senos y coseno. Solo que la última parte, retrocedí, ¿no? De uno sobre seno, lo volví cosecante para poder eliminar con este otro cosecante. Igual el uno sobre coseno lo volví secante. Entonces, tú puedes hacer eso al inicio y después al final puedes regresarlo. O sea, puedes hacer eso. Bien. Mira, mira. A ver, vamos subiendo el nivel. Simplificar. A ver, vamos a ver qué dice acá. Dice, a ver, azul, azul, por favor. El color azul. K es igual a raíz cúbica de cosecante de X menos seno de X entre secante de X menos coseno de X. Y si te está gustando el directo, si te está gustando la transmisión, si te parece interesante, compártelo en tu Facebook, compártelo con tus amigos para que también puedan ingresar y observar. Quizás tienes amigos que están postulando en la universidad, que tienen dificultades en algún curso. Quizás esto les pueda servir. Compártelo. Vamos, me ayudarías también mucho para que todos puedan ver el video al mismo tiempo. En realidad, los videos educativos en realidad no tienen muchas vistas, como ya se los he dicho algunas veces. No tienen muchas vistas porque, bueno, quizás es un poquito pesado, aburrido verlo, pero es importante también. Bien, en lugar de cosecante, en lugar de cosecante voy a poner 1 sobre seno, todo menos seno. Igual abajo, en lugar de secante voy a poner 1 entre coseno, todo menos coseno. ¿Qué voy a hacer aquí? Lo que voy a hacer aquí, alumnos, es operar, multiplicar y restar, porque esta es una fracción, ¿no? Que haría raíz cúbica, seno por seno es seno al cuadrado, sería 1 menos seno al cuadrado, entre seno de x. Igualito abajo, abajo también se cumple lo mismo, mira, se multiplica y se resta. 1 menos coseno por coseno, coseno al cuadrado de x, entre coseno de x. Ahora, ¿qué vamos a utilizar aquí? ¿Qué se va a utilizar acá? Lo que vamos a hacer aquí es utilizar la propiedad pitagórica, que dice así. Y está en la parte inicial, justo acá, mira. Vamos a usar esta propiedad que está acá. Esta, pero no esta necesariamente, vamos a usar estas dos. Seno al cuadrado y coseno al cuadrado, que es 1 menos coseno del seno y 1 menos seno del coseno. Entonces, mira lo que vamos a hacer, oye, estamos acá, estamos acá. En lugar de poner 1 menos seno al cuadrado, voy a poner su equivalencia. De 1 menos seno al cuadrado es coseno al cuadrado de x. Todo entre seno de x. Abajo, en lugar de poner 1 menos coseno al cuadrado, voy a poner su equivalencia, que es seno al cuadrado de x, entre coseno de x. Aquí aplico orejita, ¿no? Orejita, extremos y medios. Extremos y medios. Quedaría lo siguiente. Vamos a ver, negro, negro, por favor. Raíz cúbica. Arriba, coseno al cuadrado de x, por coseno de x, ese es coseno al cubo de x. Abajo, seno de x, por seno al cuadrado es seno al cubo. Ya pues, cubo, 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 se van. Te queda coseno entre seno. Lo cual me dará una cotangente, ¿no? Y la clave, e de enano, ¿no? Vamos a guardar, vamos a guardar un ratito. Eh, mira qué interesante este problema, ¿no? ¿Te das cuenta? Sencillo, no. Nada complicado, nada complejo, ¿no? Bien, bien fácil. Solamente es cuestión de unas propiedades. Es más, este problema es clásico. Es clásico porque viene en varios exámenes, en concursos, exámenes, admisión, etcétera, ¿no? Siempre lo ponen. Bien. Continuamos entonces. Entonces, estamos avanzando muy rápido, ¿no? Llevamos dos problemas y, bueno, yo solamente he puesto nueve. Bien. Este es de academia. De academia. Dice lo siguiente. Si seno de alfa más coseno de alfa es x, seno de alfa menos coseno de alfa es y, hallar x cuadrado más y cuadrado. Bueno, x es seno de alfa más coseno de alfa. Reemplazo, pues, sería seno de alfa más coseno de alfa. Y esto le va al cuadrado. Y es seno de alfa menos coseno de alfa y esto le va al cuadrado. Antes de que digas, profe, binomio al cuadrado. No, 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 no. Aquí vamos a aplicar lo que es, lo que se llama teorema de Leyendre. ¿Qué dice Leyendre? Leyendre dice lo siguiente. Que si yo tengo esto, a más b al cuadrado más a menos b al cuadrado. Eso me da igual a dos veces a cuadrado más b cuadrado. Fórmula de Leyendre, así sea. Esta formulita vamos a utilizar acá. Porque mira, tengo una suma al cuadrado, diferencia al cuadrado. Mira acá está, mira. Suma al cuadrado, diferencia al cuadrado. Quedaría así. Dos veces el cuadrado del primero, que sería seno al cuadrado de alfa. Más el cuadrado del segundo, que sería coseno al cuadrado de alfa, ¿no? Aquí, esto que está acá es identidad pitagórica, que ya hemos visto al inicio, ¿no? Que vale uno. Entonces, esto saldría uno. Dos por uno. Ah, ya, dos. Se acabó. Marca la clave, otro enano, ¿no? Bueno, esto es aquí en una página de Rubiños, ¿no? Quien sabe qué es Rubiños, sabe, conoce a los verdaderos dioses. Entonces, Rubiños es uno de los libros que más, para mí, es más completo, ¿no? En cuestión de matemática. También en física, también en física. Pero más que todo matemática. Y más que todo Rubiños, tiene toda la gama de profesores para la uni, para la católica, la Casamarco, la Callao, entre otras. Muy bien. Vamos subiendo el nivel un poquito. Un poquito nada más. No tanto, no te asustes. Vamos a subir el nivel un poquito. Y vemos este problema que dice, simplifica la siguiente expresión. Bueno, no voy a marearme mucho de frente. Voy a pasar todo a senos y a cosenos. Por ejemplo, la secante es uno entre coseno. Ahí está. Menos raíz de dos por seno. Muy bien. Pongo raíz de dos por seno de teta. Perfecto. Ya está. Ya está la primera parte. La siguiente parte. La cosecante es uno entre seno. Más raíz de dos por coseno de teta. Pongo raíz de dos coseno de teta. Ya está la parte de arriba. Ya está la parte de arriba. Bueno, abajo. Lo que voy a hacer abajo es este... Ah, también tengo que reemplazar. Bueno, aquí dice seno al cubo. ¿Qué es secante de teta? Ese es uno sobre coseno. Entonces, todo sobre coseno. Más coseno al cubo. ¿Qué es cosecante? Uno sobre seno. Entonces, todo sobre seno. Muy bien. Ya he cambiado todo a senos y a cosenos. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues nos queda solamente operarlo de arriba. Operarlo de abajo. Y esperar que salga algo, ¿no? Vamos a ver qué nos sale arriba. Arriba. Primero. La que está acá sería fracciones, ¿no? Uno menos raíz de dos por seno por coseno. Y lo que está al costado también es lo mismo. Mira, raíz de dos, porque seno por coseno. Pues seno por coseno. Lo mismo. Solo que con más. Solo que aquí este tiene más y este tiene menos. Abajo voy a operarlo en aspa. ¿No? Lo operamos en aspa. A ver qué nos sale. Seno al cubo por seno es seno a la cuarta. Seguimos. Coseno por coseno al cubo, coseno a la cuarta. Todo dividido entre, no alcanza espacio. No alcanza espacio. Ya lo vi. Coseno por seno es seno. Aquí va. Vamos a compresita. Seno por coseno. Muy bien. Bueno, eso está bueno. Es que no me alcanza el espacio. Pero bueno, ya. Uy, no se alcanza el espacio. Sí. Y se viene directo y no alcanza el espacio. Bueno, bueno. A ver. ¿Qué tenemos arriba? Primero recordemos esta propiedad que dice lo siguiente. Que cuando yo tengo una resta multiplicada por una suma. Eso me da a cuadrado menos b cuadrado. ¿No? Eso es un igual. Esto se llama diferencia de cuadrados. Vamos a aplicar ahora la diferencia de cuadrados para el problema que está. Para la parte de arriba. ¿No? Porque el 1 sería el a. Y todo esto sería el b. El a. Y todo esto sería el b. Entonces sería 1 al cuadrado. Menos. Todo esto. Elevado al cuadrado. Entre. 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 Abajo tengo seno a la cuarta de teta. Más coseno a la cuarta de teta. Todavía no he reducido. Todo esto sobre seno de teta por coseno de teta. Muy bien. ¿Arriba qué nos queda? Bueno. 1 al cuadrado es 1. Raíz 2 al cuadrado es 2. Y seno y coseno al cuadrado sería seno al cuadrado de teta por coseno al cuadrado de teta. ¿Qué tengo aquí? Uf. Qué chueco esa. Qué chueco esa línea. Dios mío. Es el pulso. Es el pulso maldito. ¿Qué pasa acá? Mejor. Seno a la cuarta más coseno a la cuarta. Te voy a ayudar con esta. Mira aquí. Acá está. Seno a la cuarta. ¿Dónde está? Acá está. Mira. Seno a la cuarta más coseno a la cuarta es 1 menos 2 seno al cuadrado por coseno al cuadrado. Esa es la propiedad que vamos a utilizar justo acá. Ahora, en lugar de poner seno a la cuarta más coseno a la cuarta de teta, voy a poner 1 menos 2 veces seno al cuadrado de teta por coseno al cuadrado de teta, ¿no? Todo esto dividido entre seno de teta. Me falta algo, ¿no? Uy, me olvidé. Casi lo olvido. Casi lo olvido. Yo operando tranquilo y me he olvidado una parte muy importante. Casi lo olvido. No me importa. No me importa. Acá lo tengo. Casi lo olvido. Obviamente aquí he operado, ¿no? Aquí he operado y aquí he operado. Pero me olvidé que aquí había un coseno y aquí hay un seno que están multiplicados. Entonces acá también tiene que estar seno por coseno. Casi lo olvido. Ahora abajo quedaría, era seno a la cuarta más coseno a la cuarta, ¿no? Seno a la cuarta más coseno a la cuarta. Y abajo de esto quedaría este que estaba acá, ¿no? Que era seno por coseno. Casi lo olvido, ¿ah? Casi lo olvido. Lo bueno es que no me confundí. Se van, se van. Aquí arriba ya te dije que queda uno menos dos veces seno al cuadrado de teta por coseno al cuadrado de teta. Abajo queda seno a la cuarta de teta más coseno a la cuarta de teta. Pero como te he enseñado, él y él... Ay, ay, espérate. No con verde, no con verde, no con verde. Otro colorcito, ¿eh? Él y él por propiedad de identidades son iguales. Entonces, dos cosas que sean iguales, divididas, te sale uno. Y mi clave sería el bueno. Repito, a los que están viendo mi directo, lo cual les agradezco demasiado, compártelo en su Facebook para que más gente, quizás tienes amigos, compañeros, exestudiantes, alumnos, o quizás de otros colegios, ¿no? Tu promoción, tu pre-promoción, compártelo. Compártelo para que lo vean, para que tengan este... Para que hagan algo importante, algo que sirva, ¿no? Porque esto, de hecho, que sí le va a servir en su educación. Si vas a postular a la universidad, o ya estás en la universidad, también te va a servir. No, compártelo, ten la esencia de compartirlo. Bien. Es esto. Ya, ok. Si seno a la cuarta... Ya, ok. Dice aquí, seno a la cuarta de X, menos coseno a la cuarta de X, es un medio, hallar coseno de X. Ya, pues, esto es diferencia de cuadrados. Esto es diferencia de cuadrados. Esto que está acá sería cuadrado del primero. Ahí está. La suma por la diferencia. Y eso es un medio, dice. Dice que es un medio. Ya, pues. Esto que está acá es uno, por identidad pitagórica. Y esto que está acá, pues, lo dejamos hace un rato. Como me piden coseno, este problema ya salió. ¿Por qué? Bueno, uno por algo es lo mismo. Sigue siendo lo mismo. Lo pongo lo mismo. No sé para qué puse el uno. No sé para qué puse el uno en primera instancia. Pero bueno. Ya, es lo mismo. Pero yo quiero coseno. Entonces, ¿qué voy a hacer? Lo que voy a hacer es valerme la identidad pitagórica que dice que el seno al cuadrado es uno menos coseno al cuadrado. Es una identidad pitagórica. Todo menos coseno al cuadrado de x. Y eso va a ser igual a un medio. Coseno y coseno se restan. Te da menos dos coseno al cuadrado de x. Y eso es igual a un medio. El un medio pasa a restar. Y el dos coseno pasa también a sumar. Esto sale un medio igual a dos veces coseno al cuadrado de x. El dos pasa a dividir. Coseno al cuadrado de x es un cuarto. Aquí tendríamos dos claves. Coseno de x es un medio o menos un medio. Claro, deberían ser dos claves. Pero bueno, solamente claves positivas. ¿Sabes qué dato falta aquí? Aquí faltaría el siguiente dato. Que x pertenece, por ejemplo, al primer cuadrante. O también puede ser al cuarto cuadrante. Porque si x no pertenecía al primer cuadrante, puede ser menos un medio también. También cumple. Entonces, bueno. Bueno, seguramente es algo que le faltó el problema. Pero bueno, sale un medio. Sale un medio. Bien. Empezamos con las de universidad. Con las que quizás quería ser más estresífico. Bueno. Ya les he dicho que no importa cuántas personas me vean. Lo que importa es que aprendan. Los que están aquí, que les quede esto claro. Y si no te queda claro, no te preocupes. Que esto quede grabado en el grupo de Facebook. Y lo puedes ver cuando tú quieras. Puedes verlo cuando tú quieras. No sé ni una parte. Perfecto. A ver. UNAC 2012. Ya, UNAC. Universidad Nacional del Callao. A ver. La UNAC de 2012. Simplifica la siguiente expresión. Cosecante menos cotangente. A sumar ya. Todo a senos y cosenos, ¿no? No. ¿Sabes qué? No voy a hacer eso. No voy a hacer eso. Voy a hacer esto. Voy a aplicar aquí multiplicación de fracciones en aspa. Cosecante menos cotangente. Por cosecante menos cotangente. Eso ya sé cuánto es. Es cosecante menos cotangente al cuadrado. Más. Lo mismo, pero con suma. Cosecante de X más cotangente de X también al cuadrado. Entre lo que está acá. Cosecante más cotangente por cosecante menos cotangente. Lo voy a poner acá. Cosecante de X más cotangente de X. Por cosecante de X menos cotangente de X. Todo esto menos veces. Cuatro veces cotangente al cuadrado de X. ¿Ya? Lo de arriba, ¿qué es? Un leyendre. También es un leyendre. Y ya sabemos cómo era, ¿no? Vamos a hacerlo con rojo para que te des cuenta. Sería dos veces. El primero, que es cosecante al cuadrado de X. Más el segundo, que es cotangente al cuadrado de X. Perfecto. Eso es lo de arriba. Abajo es una diferencia de cuadrado. Suma y resta. Sería cosecante al cuadrado de X. Menos cotangente al cuadrado de X. Todo menos cuatro veces cotangente al cuadrado de X. Lo que está acá abajo. Lo que está acá abajo. Mira, mira, mira. Mira, mira. Mira, mira. Esto que está acá es identidad pitagórica. Y esa identidad pitagórica es 1. Mira, ¿dónde está? Para que la veas. Mira, acá está. Justo acá. Cosecante menos cotangente me da 1. Entonces, vamos a aplicar esa propiedad. Eso vale 1. ¿Cómo quedaría? Uf, eso. ¿Cómo quedaría? Arriba quedaría 2 veces cosecante al cuadrado de X más cotangente al cuadrado de X. Todo entre 1, pues. Menos 4 veces cotangente al cuadrado de X. Seguimos. 2 por cosecante sería 2 cosecante al cuadrado de X. 2 por cotangente es 2 cotangente al cuadrado de X. Menos 4 cotangente al cuadrado de X. ¿Cuánto sale esto nomás? Eso sale menos 2 veces cotangente al cuadrado de X. Disfactorizo el 2. Quedaría adentro cosecante al cuadrado de X menos cotangente al cuadrado de X. Y esto ya sabes, ya lo sabes, es 1 y 2 por 1. 2. Clave. Elefante, enano, como quieras llamarlo. Bonito problema de la UNAC, ¿no? Qué bonito problema. O sea, la base de la reducción de esto es muy bonito. Esta parte es la matemática de la trigonometría. Es precioso. De verdad que sí. De verdad que sí. Espero de verdad que los que están viendo estén entendiendo. Lo estén viendo. Así viene la universidad, chicos. Así viene la universidad. Los que quieren entrar a la universidad, así viene. Recuérdenlo. Excepto en la UNI. En la UNI viene horrible. En la UNI sí viene horrible. Unalm. Unalm 2015. La Universidad Nacional Agraria La Molina. A ver, de 2015. La UNALM también tiene nivel, ¿ah? Las que tienen más nivel. La UNI en primer lugar. La Callao le sigue. Y luego sigue la UNALM, la Agraria. Son las universidades que en matemática tienen mucho más nivel. Las demás no tienen tanto nivel en matemática. Esas tres son las que tienen más nivel. Profesas a Marcos, tampoco. A pesar de que son difíciles de leer. Pero si lees, se lo entiendes. Las ecuaciones se reducen, pero rápido. Ahí lo difícil es leer. Vamos a ver cómo hacemos este problema. Cosecante menos cotangente. Esto que está acá está elevado a la sexta, ¿no? Lo que voy a hacer es, cosecante a la sexta de 10. Menos cotangente a la sexta de 10. Lo voy a reemplazar utilizando diferencia de cubos. A al cubo menos B al cubo. Es un producto notable. Sería A menos B por A cuadrado más AB más B cuadrado. Esto es un producto notable que también debes conocer. Y para esto vamos a utilizarlo a él. Cosecante a la sexta menos 10 a la que sea. Esto sería, si yo lo paso en función de cubos, sería cosecante al cuadrado de 10 al cubo menos cotangente al cuadrado de 10 al cubo. Ahí está tu diferencia de cubos. Mira, los cubos y ahí está tu diferencia. Es esto que está acá. Entonces, esto sería, utilizando esta fórmula, sería así. La resta de los que están adentro. O sea, la resta de cosecante al cuadrado de 10 menos cotangente al cuadrado de 10 todo por cosecante al cuadrado de 10 más el producto que sería cosecante al cuadrado de 10 por cotangente al cuadrado de 10. Ah, sería el cuadrado, ¿no? Perdón, me estoy equivocando. Acá es la cuarta. Acá es la cuarta. ¿Qué pasa, Micho? Ya. ¿Qué pasa, hijo? Estoy en directo. Estás que me molestes. Vamos. Ya, bien. Ahora sí. Ay, hijo mío. Justo ahorita quieres comer. Y aquí el cuadrado sería la cotangente a la cuarta de 10. Ya está. ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué hago esto? Porque aquí hay una reducción muy sencilla. Esto que está acá, ustedes saben que es 1. Quedaría solamente todo esto, ¿no? Que sería cosecante a la cuarta de 10 más cosecante al cuadrado de 10 por... Ay, qué feo, qué feo, qué feo. Ya. Por cotangente al cuadrado de 10 más... Ah, me estoy quedando sin espacio. No estoy quedando sin espacio. A ver, a ver. Más cotangente a la cuarta de 10. Todo menos todo esto. A ver, a ver. Me voy a quedar sin espacio. Me voy a quedar sin espacio. Voy a hacerlo más pequeño. Voy a hacerlo más pequeño. Y voy a hacerlo con otro color, ¿eh? Porque me estaba mareando eso. A ver, sería así. Cosecante a la cuarta de 10 más cosecante al cuadrado de 10 por cotangente al cuadrado de 10. Más cotangente a la cuarta de 10. Todo menos tres veces cosecante al cuadrado de 10 por cotangente al cuadrado de 10, ¿no? Que está acá, ¿no? Y mira. Y mira lo que ocurre aquí, ¿eh? Mira lo que pasa acá. Él y él son homogéneos. Así que como él tiene un 1 y un 3, 1 menos 3, ¿qué queda? ¿Qué haría esto? Que haría cosecante a la cuarta de 10. 1 menos 3 es menos 2. Menos 2 veces cosecante al cuadrado de 10 por cotangente al cuadrado de 10. Más cotangente a la cuarta de 10. Esto que está acá es un binomio al cuadrado. Mira, tiene toda la forma. Porque el binomio al cuadrado es así, mira. Es a cuadrado menos 2 veces a b más b cuadrado. Otro producto notable que estamos utilizando. Y esto tiene toda la forma, mira. Porque esto sería, mira, lo voy a poner con forma, mira. En la cuarta sería cosecante al cuadrado de 10 al cuadrado. Ahí está, el primero. Menos el doble del producto. Más el cotangente a la cuarta. Le voy a poner cotangente al cuadrado de 10. Todo al cuadrado. Tiene la forma de un binomio al cuadrado. Entonces, todo esto se reduce a esto. Al cuadrado. Esto tú sabes que es 1. Y 1 al cuadrado. Le da 1. Clave. La. Fácil. Es fácil. El problema es sencillo. Pero es muy operativo. Y eso quizás este marea un poquito. Pero es fácil. Es bien sencillo. Sencillo de entender. Difícil de hacer. Por el motivo de la operatividad. Nos quedan dos. Y con eso acabamos nuestro primer seminario. Espero que les haya gustado. A los que han estado todo el directo. Me alegro. De verdad. Les agradezco. O sea, lo son lo máximo. La gente que vive preocupada por su conocimiento. Siempre va a llegar lejos. El conocimiento es poder. Siempre lo digo. Tengo esta fotito. Si no se ve bien. Es una fotito de la Academia César Vallejo. Es uno de los libros de la Academia. De un intensivo uni. Si no me equivoco. No estoy seguro. Sí, es un intensivo uni. Entonces lo quise poner. Porque yo quiero explicarles. Que la Academia César Vallejo. Es una de las mejores academias. ¿Cierto? Pero la Academia tiene la particularidad. De que todos sus problemas son más complicados. Incluso que el examen de emisión mismo. Por eso es buena. Porque te enseña siempre lo más complicado. Lo más difícil. Y en el examen te viene más fácil. Que en la misma Academia. Claro que. Es un poquito cara. Es cierto. Es un poquito cara. Pero. Si es que tus padres tienen la capacidad. Pues. Métete a la Vallejo. La Academia. No me refiero a la Universidad. Son diferentes en realidad. Son diferentes. La Universidad de la Academia Vallejo. Se llama UCH. La Universidad de Ciencias y Humanidades. Que también es buena. Si ideas ellas puedes investigar. Muy bien. Vamos a resolver este problema. Pero. Como no se nota en la foto. Voy a copiarlo aquí nuevamente. Seno de la quinta de X. Por coseno de X. Más. Seno de X. Por coseno de la quinta. Menos. Seno de X. Por coseno de X. A ver el pulso. Entre. Uno menos. Seno a la sexta de X. Menos. Coseno a la sexta de X. Wow. Qué horrible. Ya muy bien. Lo que vamos a hacer es. Arriba. Veo seno, coseno, seno, coseno, seno, coseno. Voy a factorizar seno, coseno. Así de sencillo. Factorizo seno, coseno. Me llega todo. Factorizo seno, coseno. Factorizo seno, coseno. Qué queda adentro. Bueno, como aquí quedé seno, quedó un seno a la cuarta. Aquí quité un coseno, quedó más coseno a la cuarta. Y aquí quité ambos, quedó menos uno. Abajo. Abajo. Uno. Este menos lo voy a factorizar. ¿Y qué quedaría adentro? Quedaría seno a la sexta. Más coseno a la sexta. De X, obviamente. Ahora, seno a la cuarta más coseno a la cuarta por identidad trigonométrica. Ya la hemos visto hace rato. Sería. Bueno, lo voy con rojo para que lo te des cuenta. Seno a la cuarta más coseno a la cuarta. Es uno menos dos veces seno al cuadrado de X. Por coseno al cuadrado de X. Bien. Todo menos uno. Bien, correcto. Ya acabé la primera parte. La parte de arriba. Sobre. La parte de abajo. Lo mismo. Seno a la sexta más coseno a la sexta es uno menos tres veces seno al cuadrado de X. Lo mismo que arriba, pero con tres. Ya está. Muy bien. ¿Quiénes se eliminan acá? El uno y el menos uno se van. ¿Qué te quedaría arriba? Arriba te quedaría lo siguiente. Te quedaría seno de X por coseno de X. Por menos dos veces seno al cuadrado de X por coseno al cuadrado de X. Bien. Todo sobre el uno y menos uno se van. Menos con menos es más. Te quedaría tres veces seno al cuadrado de X por coseno al cuadrado de X. ¿No? Aquí yo puedo eliminar estos dos, se eliminan, se eliminan. Te quedaría menos dos tercios por seno de X por coseno de X. Y ahora, lo que pasa con este problema es que a pesar de que es un problema de identidades trigonométricas, aquí también tengo que hacer identidad de ángulo doble. Desgraciadamente es así. Entonces lo que voy a hacer es sacarle un tercio y quedaría dos veces seno de X por coseno de X. Y este dos veces seno por coseno es ángulo doble. Un tercio de seno de 2X. Y la clave no está porque obviamente la fotocopia estaba mal cortada. Pero bueno, esa es la respuesta. Debe ser por la C, la D, la E. Pero mira las claves. Se parecen a lo que he hecho. Obviamente debe ser la C, la D o la E. Una de esas debe ser. Y si no está, el problema está mal. Muy bien. Último problema de la transmisión. Último problema de este seminario. Y acabamos con esta belleza. Con esta preciosidad de UNI. Qué bonito problema, de verdad. Qué bonito problema. Si es que te lo vas a perder, serías muy, pero muy tonto. No te lo pierdas. No te lo pierdas ahorita porque está muy bueno. Es de la UNI 2014. Es un problema tipo UNI. Incluso hay un video en YouTube de la Rubiño resolviéndolo. Muy bueno. No lo he visto. Literal no lo he visto. Pero es interesante. Solamente observa lo horrible que se ve. Vamos a ver. Vamos a hacerlo utilizando las propiedades pitagóricas. Primero que nada. Arriba voy a dejarlo tal como está. Vamos a resolverlo por parte. Pero vamos a resolver él. Porque no me alcanza el espacio. Vamos a resolver primero él. A ver qué nos sale. Lo que está abajo, que dice 1 más cotangente al cuadrado. Eso por propiedad que voy a enseñarte la no preocupes. Está acá. 1 más cotangente es cosecante. ¿De acuerdo? Entonces, 1 más cotangente será cosecante al cuadrado de X. ¿Qué vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es, esa cosecante la voy a volver 1 sobre seno. 1 sobre seno. Pero como está el cuadrado, 1 sobre seno al cuadrado. Y ese 1 sobre seno al cuadrado, como es toda esta expresión, tiene abajito un 1. Él va a multiplicar a todo él. Sería 4 veces seno al cuadrado de X. 3 veces seno al cuadrado por seno al cuadrado, seno a la cuarta de X. Más 2 veces seno al cuadrado por seno al cuadrado, seno a la sexta. Ya tengo el primero. Ya tengo la primera parte. Ahora voy a hacer la segunda parte, que es prácticamente lo mismo, creo. 3 coseno al cuadrado de X más 2 coseno a la cuarta de X. Estoy con esta. Entre 1 más tangente, lo mismo. Eso sería secante al cuadrado de X. Y hacemos el mismo pase. Esto sería 1 entre coseno. O sea, coseno al cuadrado de X. Y como acá él tiene un 1 abajo, vas a multiplicar. Sería 4 por él. Sería 4 coseno al cuadrado de X. Menos 3 veces coseno a la cuarta de X. Más 2 veces coseno a la cuarta por coseno al cuadrado a la sexta de X. Esa sería mi ecuación 2. Ahora, como no me va a alcanzar el espacio, vamos a ir a una hoja y voy a borrar este. Y copiamos todo. 3 más, lo voy a copiar. Mira cómo lo copio, mira cómo lo copio. Lo voy a copiar así, bonito. 1 por 1, mira. Copiar. Pegar aquí. Muy bien. Aquí voy a hacerlo un poquito más grande. ¿Listo? Y aquí también. Copiar. Pegar. Ahí está. Mira lo que ocurre aquí. Y esto va a tener un más en el medio. ¿No? Hay que sumar estos dos que están acá. Pero es fácil. Porque yo voy a sumar. Voy a agrupar aquí 4. Como tienen 4, factorizo y quedaría seno al cuadrado de X más coseno al cuadrado de X. Factorizo el menos 3 aquí. Quedaría seno a la cuarta de X más coseno a la cuarta de X. Y factorizo por último el 2. Quedaría seno a la sexta de X más coseno a la sexta de X. Ay, qué bonito problema. Esto que está acá es 1. Esto que está acá, creo que lo hemos visto hace rato, ¿no? 1 menos 2 veces seno al cuadrado de X por coseno al cuadrado de X. Y este que está acá sería 1 menos 3 veces seno al cuadrado de X por coseno al cuadrado de X. Simple y llanamente esto. 3 por 1, 3. Menos por menos es más. 3 por 2 es 6 veces seno al cuadrado de X por coseno al cuadrado de X. Más. 2 por 1, 2. 2 por menos 3 es menos 6 seno al cuadrado de X. Qué bonito problema, señores y señoras. Qué bonito problema. Se eliminan estos dos. 4 menos 3 más 2. Y esto adivina. Sale 3. Y mi clave para este de la 1 será... Enano. Enano. Bueno. Creo que fue muy bueno el seminario, la verdad. Creo que fue muy completo. Tuvo de todo un poquito. De todo un poco. Le puse de todo un poco a este seminario. Obviamente el siguiente seminario que haga de otro tema. Mejoraré. Pondré más problemas. Aunque el siguiente tema que vamos a hacer de seminario. El cual es el tema de interés. Va a ser un poquito más largo. Así que serán igual la misma cantidad de problemas. Así que no... No haber inconvenientes en ello. Espero que les haya gustado el directo de verdad. Si es que no se lo han perdido. Si es que recién están entrando en directo. No se preocupen. Que esto va a estar en el grupo de matemática explicada y demostrada. Los invito a unirse al grupo de matemática explicada y demostrada. Donde ahí comparto todas las transmisiones que hago de matemática. Las comparto. ¿No? Y comparto todas... Y también estoy abierto a todas las dudas que ustedes tengan. Como estudiantes preuniversitarios o universitarios. También pueden escribirme al mes. Si tienen alguna duda o inconveniente. O quizás quieren que les enseñe algún tema en particular. Según uno de ustedes me dijo que el siguiente tema va a ser el tema de interés. Y vamos a hacer interés simple. El siguiente seminario va a ser el seminario enteramente de interés. Esto, ojo, no solamente sirve para preuniversitario. Interés sirve para la universidad. Y también sirve para los que estudian contabilidad. Para los que estudian economía. Para los que estudian también marketing. El interés es... Y también para los que estudian ingeniería económica. Así que si tú estás estudiando algo de eso. Te conviene mucho aprender el tema de interés. ¿Cuándo va a ser el seminario, profe? El día miércoles en la tarde. Ya no va a ser en la mañana. ¿Por qué en la tarde, profe? Porque tengo actividades que hacer en la mañana. Tengo clases. Tengo clases en la cadena. ¿Ya? Así que en la tarde hacemos esos seminarios de interés. Entonces, profe, vamos a hacer full programas. Sí, full programas. Y la fórmula es chiquitita. Chiquitita la fórmula. Dos líneas en la fórmula. Lo que es difícil es los problemas. Eso es lo difícil. Bien. Les agradezco mucho que hayan estado en mi directo. Y nos vemos el día miércoles. ¿Sí? Y no olviden que el conocimiento es poder. Y sirve para compartirse. Muchas gracias. 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 Gracias.